Televisa presenta Celebrando ya mucho tiempo Desde que salió el primer comic de Spiderman Y para Por así decirlo, festejar O no sé como se diría Para Conmemorar ya su Al personaje, les enseñaré A hacer estos Lanzatelarañas que se pegan con Imágenes, que son súper Fáciles y por desgracia mía Carajo, no estuve tomando imágenes Del proceso porque lo hice demasiado Demasiado rápido Son ultra fáciles estas Cosas, estas bellezas Y bueno, básicamente Lo que estaremos ocupando es la forma base Que se las dejo aquí, que para esta no No hay plantillas, porque la única plantilla Que ocuparemos es esta Y pues no daba cosa Para hacerlo, no? Estaremos ocupando Esta y el foamy Moldeable De botecito, déjense Se los enseño Este es el foamy que les recomiendo usar porque el de bolsa Como ya les dije se seca Y se hacen sus gritas y no queda chido Básicamente lo que hacemos es Recortar esta forma, que les dejo aquí en la imagen Aquí Les pueden buscar en Google igual Y darle una forma Las dimensiones para que quede chido A su muñeca A mi me queda pues bastante cool Y bueno Déjenle sobre el brillo un poco Algo así Para hacerlos Básicamente recortar la forma Recortar tubitos de pluma De estos los recorté Y ponerlos aquí Para que de un toque más realista Y simule de donde sale la telaraña Están pasando un carro Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Carajo Un video express para explicar esto Lo pegamos aquí Para que se vea como una imagen Simule de donde sale la telaraña Como ya les dije como mil veces eso Se lo fijamos en medio Con pegamento instantáneo Con cola loca Para que no se muevan Y luego de eso Empezamos a moldear su forma Con el foamy este Para que así Le quede esto Como tridimensional Y me gusta ese brillo Que le dio la pintura Y bueno Una vez que hayan ya moldeado su forma Lo pintan completamente de negro todo Se lo quito De negro De atrás no lo pinté Pues porque atrás es donde está el imán Y donde no hay detalles Ya solamente Y no se va Y no se nota mucho Ya una vez que lo pintaron Le pintan los detalles en plateado Que es básicamente Puras líneas Casi alrededor de él Y Para la muñequera Estuve ocupando una tira de papel Enrollada Para que quepa en mi mano Y Ustedes lo pueden ocupar con una liga Le pegan un trozo de Algún Metal Para que sea ya mejor Y no se note mucho Y bueno Eso es Sería todo Como ya les dije Es un video Super rápido Casi ni lo voy a editar Porque estamos conmemorando El personaje Ya después de mucho tiempo Ya después de mucho tiempo Nos ha enseñado muchas cosas A lo largo de los años Es mi personaje favorito Desde todo Marvel Y lo quiero Lo queremos mucho El personaje Te queremos 3 millones Espero más Hasta acá el video Si 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 Facebook que se las dejo en la descripción y sería todo adiós amigos y feliz día después hermano y comenten comentenme como estarán festejando el personaje, bueno, adiós